muy bien bienvenidos queridos hermanos amigos muy buenas tardes qué gusto saludarles qué gusto saludarles en esta tarde aquí en el metroplex de dallas texas saludos al mundo saludos al pueblo saludos a todos aquellos que nos siguen de lejos y de cerca gracias por los que están en sintonía de nosotros gracias por estar esperando este programa el programa de las 66 pm aquí estamos en esta tarde espero en el señor que usted esté listo algunos allá tomándose un cafecito vegetariano recalco un cafecito vegetariano de cebada o de trigo recuerdo a mi madre en tiempos fríos en tiempos de invierno ella se hacía un cafecito muy práctico doraba o quemaba las tortillas de maíz y cuando estaba así calientito calientito o quemado lo dejaba caer en el agua le agregaba el azúcar miel o el endulzante y era un cafecito único era de la casa martín así que si usted ha hecho ese cambio en su dieta si usted ha hecho ese cambio a una dieta vegetariana o vegana o está evitando todo lo que tiene cafeína pruebes ese cafecito ya sea de cebada de trigo o de tortilla quemada no sé si recuerda si alguna vez lo ha hecho haga lo que le va a fascinar es un café muy natural y rico 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 lo dijo por el clima aquí está haciendo frío aire llovizna está nublado bueno es un rico momento para estar juntos aquí como familia así que le doy la bienvenida al programa de la verdad profética de hecho eso quiero mandar saludos saludos a los que están lejos allá en sudamérica este amigos y hermanos que nos escuchan en méxico especialmente en chiapas un saludote por allá a nuestra gente y hermanos que están ahorita en sintonía amigos y hermanos que están escuchando en veracruz en el df en tijuana en tijuana nos escuchan gracias por estar en sintonía si es primera vez que nos escucha o ya tiene tiempo escuchándonos mándenos un mensajito díganos hermano miguel lo escuchamos de equis estado y díganos su nombre díganos su opinión sobre este programa al 214 214 205 5904 214 205 5904 también no olvidando le ofrecemos el servicio de nuestra tienda mega nutrición con buenos productos 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 que no sólo le ha de beneficiar sino acortar la distancia para aquellos que van a tiendas un poco lejanas a conseguir algunas cositas pues nosotros se las ofrecemos aquí a 10 minutos del centro de dallas llámenos o escríbanos y con gusto le damos la dirección aquellos que les fascina la lectura recuerde visitar nuestra página consiga si uno de nuestros libros ya sea desde el punto religioso tenemos la verdad profética punto perdón la verdad profética tomo 1 es un libro que contiene temas proféticos como varios de los que hemos tocado aquí consiga ese libro o llámenos como conseguirlo y con gusto vamos a atenderle tenemos libros para nuestros jóvenes jóvenes hay que leer hay que leer hay que leer tenemos uno llamado como joven cristiano caí pero me levanté excelente para aquellos que se han alejado de la iglesia aquellos que están desesperados aquellos que no encuentran una razón de existencia como jóvenes allí está ese si usted está en el proceso de el noviazgo o piensa casarse le recomendamos el noviazgo cristiano excelente y en conclusión tenemos cinco libros más sobre desarrollo personal sobre superación personal sobre motivación personal desde el punto cristiano o empresarial consigas que tenemos cinco allí en nuestra página miguel martín punto info aproveche aproveche esta oportunidad que tenemos de estar vivos de poder leer de poder educarnos y estar allí creciendo continuamente no olvide gracias a aquellos que nos han brindado su confianza y han sometido sus oraciones sus peticiones tenemos allí claro que si tenemos centro de oración donde usted puede someter sus peticiones y dejar que el equipo de oración lo apoye de mano a mano ante el señor pidiendo y rogando por necesidades por agradecimientos por situaciones difíciles tal vez matrimoniales económicos religiosos familiares aquí estamos el programa la verdad profética tiene centro de oración y lo tenemos por años no 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 tenemos tres meses haciéndolo claro en la radio apenas lo escuchan pero tenemos años con centro de oración todos los días todos los días tenemos una hora para orar así que por favor someta sus peticiones y con gusto vamos a orar por usted y si usted ha disfrutado de estos programas amigos y hermanos agradecemos su apoyo si su apoyo económico una donación es bienvenida una ofrenda por favor tome en cuenta los números de cuenta que se han anunciado o puede escribirnos y con gusto le facilitamos la información para que usted pueda hacer su donación al programa de las seis este programa radial de la verdad profética muy bien empezamos entonces nuestro estudio el libro conflicto de los siglos dice lo siguiente estoy leyendo en la página 652 cuando dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo es porque él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención los terribles juicios que dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla pero la mucha las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren las fábulas el apóstol pablo refiriéndose a los últimos días dijo porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina según la timoteo 4 3 ya hemos entrado de lleno en ese tiempo eso está en conflicto de los siglos página 652 con esto en mente queridos hermanos aquellos que puedan arrodillarse vamos a orar de rodillas y los que nada más están allí manejando o trabajando por favor concentrados en el trabajito en el volante y acompaños querido dios gracias padre porque podemos venir ante el trono de la gracia que perdones nuestros pecados pecados privados pecados que tú sólo conoces confesamos señor como dijo daniel que hemos pecado no hemos hecho caso a la voz de tus profetas no hemos obedecido tu palabra confesamos que te necesitamos necesitamos pedir más del espíritu santo necesitamos más de jesucristo necesitamos más de tu palabra ven señor acompáñanos bendice a nuestra audiencia de manera especial gracias por esta oportunidad padre y estaremos aquí mientras tú así lo permitas y las puertas estén abiertas y tengamos los medios gracias gracias porque tú haces todo posible en el nombre precioso de cristo jesús amén el tema titulado egipto en profecía parte 3 liderazgo parte 2 el liderazgo de egipto tema interesante el tema anterior vimos como dios mismo ha permitido ha provocado ha traído ante el mundo la situación de egipto egipto en el medio oriente las revoluciones árabes no son casualidades tienen una razón una razón no solamente es importante saber cómo empezó quiénes lo empezaron y por qué lo está permitiendo el señor así que entrando de lleno al tema entrando de lleno al tema vamos al libro de isaías isaías capítulo 19 espero que tengan a mano sus cuadernos y estén con nosotros siguiendo estos temas importantes si usted está interesado en recibir más información de estos temas por favor escríbanos o suscríbase o mándenos un texto pero haga algo para seguir analizando estos temas en favor de usted mismo así es así es egipto en profecía el liderazgo de egipto ayer analizamos en el tema anterior isaías 19 versículo 1 donde claramente vemos tres cosas número uno una profecía acerca de egipto número dos vimos que dios mismo dice que había de entrar sobre una nube y me extendí lo suficiente para explicar que dios mismo ha permitido traído provocado la situación de egipto para llamar la atención del mundo eso está escrito pero el último y tercer punto que habíamos analizado es que una vez él entrara en egipto dice los ídolos de egipto se moverán delante de él y se desmayará o se pondrán pálidos el corazón de los egipcios en medio de ellos así que estos ídolos o líderes como explicamos en el tema son ídolos que caminan que hablan en este contexto el liderazgo de egipto iba a temblar y así va a suceder es interesante que donde quiera usted lea se dice que la revolución en egipto está incompleta la revolución en egipto está incompleta porque leo en cnn cnn méxico el título lo dice así egipto para muchos en el país árabe la revolución está incompleta wow o sea la revolución debió haber dejado abierto la puerta quitado al presidente y establecido un gobierno y hubiera quedado establecido y completa pero el mundo los noticieros han dejado claramente dicho que la revolución está incompleta porque es la pregunta dice en el libro de isaías 19 hoy vamos a leer el versículo 2 algunos no le ponemos atención a estas lecturas y lógicamente no las vemos importantes pero quiero recordarles queridos hermanos según el libro de testimonios para los ministros es una de las citas que a mí me fascina y que a través de los años me ha motivado a estudiar el antiguo testamento bajo el consejo del espíritu de profecía testimonios para los ministros página 112 dice los libros de daniel y el apocalipsis deben ser estudiados eso lo hacemos y lo hacen muchos ah así como las otras profecías del antiguo y del nuevo testamento esto quiere decir que hay muchos que no estudian las otras profecías del antiguo testamento está usted entre los que estudian solo la biblia sin estudiar daniel y apocalipsis está usted solamente entre aquellos que estudian daniel y apocalipsis lo máximo que usted en su mayoría ha llegado a escuchar temas proféticos es desde el punto de daniel y apocalipsis hasta el día llegan los más grandes y famosos presentadores presentadores le podemos cambiar el nombre de los temas proféticos pero al final lo mismo daniel y apocalipsis ahora estamos mal en eso no 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 estamos mal porque hay que estudiarlo pero no son los únicos libros que hablan sobre profecías importantes del tiempo del fin la misma inspiración acabamos de leer que dice que hay que estudiar las otras profecías cosas que muchos no hacemos ¿cómo lo vamos a hacer si ni siquiera estudiamos las básicas? ahora esta no es una ofensa esto lo digo para despertar conciencia es tiempo hermanos de que nosotros nos acudamos agarremos la Biblia y volvamos a estudiar como ese pueblo que siempre estudió las escrituras usted y yo no podemos ser del pueblo de Dios mucho menos del que va a triunfar si no profundizamos las escrituras si no estudiamos las profecías del antiguo testamento específicamente bajo el contexto las otras profecías punto muy importante tenemos que darle sentido tenemos que asegurarnos de que zarandiemos al pueblo a pensar diferente a sacudirse del letargo espiritual en que hemos estado sumidos y comprender que nada de lo que ocurre yo me imagino que si usted había leído mínimo el camino a Cristo usted habrá leído una cita dice el camino a Cristo que no hay una hoja de un árbol que Dios no sepa wow interesante entonces tenemos que asegurarnos de poder familiarizarnos con temas de crecimiento temas que puedan ayudarnos a crecer más leo en el libro del evangelismo página 162 dice así despertar a la gente para la preparación vivimos en la terminación de la historia de esta tierra la profecía se está cumpliendo pronto Cristo vendrá con poder y grande gloria no tenemos tiempo que perder resuena el mensaje con fervientes palabras de amonestación por doquiera debemos persuadir a los hombres a arrepentirse y huir de la ira que vendrá tienen almas que salvar o perder no hay indiferencia en este asunto el Señor llama a obreros que estén llenos de un propósito ferviente y decidido decida la gente que esté preparada para el tiempo y fuera de tiempo con las palabras de vuestros labios y a decir a los hombres y mujeres que el fin de todas las cosas está a la puerta concluyo esta cita preservemos repito preservemos nuestras almas en el amor de Dios la nota de amonestación debe ser dada entonces hay que estudiar hay que alzar la voz hay que decir esto y muchas cosas más en el temor del Señor hermanos con amor estudiemos consagremos entendamos estos eventos Isaías 19 ahora leo el versículo 2 ¿por qué tiene que ocurrir todo esto? ¿por qué esta revolución que empezó en Túnez norte de África se extiende de manera más grande en Egipto? ¿por qué no se detuvo allí? ¿por qué se ha esparcido como fuego de hojarasca? Isaías 19 versículo 2 nos va a dar la respuesta mire lo que dice y revolvere voy a usar otra palabra y permitiré una revolución traeré un pleito permitiré un conflicto dice la Biblia léalo conmigo Isaías 19 versículo 2 y revolveré traeré un conflicto permitiré un pleito egipcios contra egipcios esto no podía empezar por nadie más tenía que ser egipcios contra egipcios dice la palabra de Dios y qué fue lo que permitió esta revolución y el hacer descender al presidente Mubarak Mubarak qué fue lo que trajo su caída su propia gente que permitió o provocó la revolución egipcia su propia gente quiénes son los que se han estado peleando en Egipto su propia gente egipcios contra egipcios por qué porque la palabra de Dios no puede mentir está escrito mis hermanos yo lo veo así si esto es cierto todo es cierto solo que nosotros tendemos a inclinarnos a lo que nos gusta y desechar lo que no nos gusta esto es tan cierto como cuando el señor dice no codiciarás esto es tan cierto como cuando el señor dice acordarte haz del día de sábado para guardarlo esto es tan cierto como cuando la biblia dice que mientras estemos en servicios religiosos debemos arrodillarnos cuando venimos ante el señor lógico a menos que usted esté manejando o trabajando pero cuando vamos a la iglesia cuando estamos reunidos con qué objetivo nos reunimos a menos que usted no tenga rodillas o x enfermedad que le impida bueno usted dirá me salí del tema no lo que le estoy diciendo es que este tema como cualquier otro tema bíblico es importante como cuando dice cree tú y tu casa y seréis que salvos tú y tu casa esto es tan cierto como cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios esto es tan cierto como dice que cualquiera que ha visto y codiciado a una mujer ya adulteró muchos de nosotros en el día del juicio y en el día de la redención no vamos a estar entre los redimidos aunque hayamos predicado aunque hayamos gritado aunque hayamos enseñado profecía por una simple razón muchos predicadores no vamos a estar ¿por qué? porque adulteramos con los ojos alguien lo tiene que decir y alguien me lo tiene que decir ah no eso no importa lo que importa es el corazón lo que importa es que me vean cantando lo que me importa es que me vean haciendo obra misionera y coqueteando allí con la hermanita o la vecina o increíble esto que estamos leyendo aquí es tan importante como cuando dice la Biblia a la ley y al testimonio el que no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido lo que quiero decir es que no hay tilde ni jota no hay asunto ni punto que no sea importante no seamos hermanos y perdónenme la expresión y la frase que voy a usar no seamos hipócritas algunos mientras tenemos un salario defendemos una organización pero una vez nos desconectamos del salario y ya no dependemos de la organización entonces cambiamos nuestros sermones cambiamos nuestros temas no es esa una doble moral no hay muchos que mientras están contratados como ministros y pastores o trabajando en la institución mantienen son prudentes son diplomáticos y lo hicieron por 15 20 30 40 50 años y una vez se retiran una vez ya no son parte de un salario ahora sí ahora ya hablan más ya dicen más cosas ahora qué bueno y ojalá que no sea tarde para algunos pero esa es una doble moral sólo decir cosas fuertes y amonestaciones cuando conviene y no cuando el señor pone la responsabilidad de uno interesante ahora escuchamos que hay que ser muy estrictos en la elección de los miembros que tenemos que ser bien estrictos de acuerdo a la palabra pero yo me pregunto por qué hoy si dicen eso y por qué hace 10 20 años no decían eso ah porque tal vez estábamos asalariados esa es una doble moral la palabra de Dios es palabra de Dios seamos o no representantes de una organización tengamos o no un puesto pero claro muchos dicen esto no importa qué está diciendo ese hombre eso no importa lo que importa es lo que se está diciendo ahora no nos importa hermanos porque usted y yo no podemos decir que creemos en la Biblia y en un tiempo decir una cosa y en otro tiempo decir otra de acuerdo a las circunstancias en conclusión Dios quiere a un pueblo líderes pastores ancianos miembros laicos que seamos los mismos en las buenas y en las malas con o sin la aprobación si usted tiene un llamado y Dios le ha mostrado su palabra predíquela tal y como la lee no le ponga y no le quite y esto está escrito mis hermanos está bien claro que el que le pone y le quita y eso va mucho a los asalariados y a los no asalariados claramente dice la Biblia en Apocalipsis que el que le quite estoy leyendo Apocalipsis 22 19 y si alguno lo que hacemos muchos y hacen muchos si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida aunque haya enseñado el tema del santuario del sábado del advenimiento y aparentemente tengamos un porte de muy consagrados ojo y oído oímos para que todos los que prediquemos enseñemos practicamos podamos hacerlo siempre transparente siempre lo que dice el Señor entonces dicho esto yo le pregunto ¿es importante lo que estoy leyendo en el libro de Isaías 19? claro que sí todo lo que está escrito es importante Isaías 19 versículo 2 y revolveré o sea traeré una revolución entre egipcios contra egipcios ¿qué más va a ocurrir? y cada uno egipcio y cada uno peleará contra su hermano y usted dirá y hermano ¿y esto cómo se cumple? ¿cómo podemos comprobar que esto está y estuvo y estará ocurriendo con los egipcios? simplemente vea quiénes son los que quitan a sus líderes y quiénes son los que se andan peleando los puestos en este contexto con Egipto Egipto es claro egipcio contra egipcio y cada uno dice el versículo 2 peleará contra su hermano cada uno contra su prójimo y aquí está hermanos porque esto no terminó en el 2011 no terminó en el 2013 no terminó en el 2014 no ha terminado en el 2015 y aquí la verdad profética le dice no ha terminado el problema en Egipto porque existe el efecto dominó yo sé que usted ahorita está muy atento en que líderes religiosos se reunieron con el Papa ¿será posible que sólo tenemos ojos para eso? ¿será posible que todavía no hemos entendido que el Papa no es el único que va a jugar un papel en los eventos del tiempo del fin? ¿seremos ingenuos? ¿será que no hay espíritu que nos motive a ver el cuadro completo? cuidado hermanos que no nos pase y eso ha pasado está pasando y pasará muchos recuerdan la historia del conflicto de los siglos donde cuenta la historia de un hombre un hombre que entendió que Jesús había dicho que cuando vieran los ejércitos rodear la ciudad o huir y entonces él dice que empezó a anunciar que venía la destrucción de Jerusalén por siete años pero de qué le sirvió sólo miraba una parte y no entendía la otra parte vio y entendió y cumplió la parte de que iba a pasar algo terrible que venía a Roma pero eso es todo lo que vio y todo lo que hizo lo dijo lo gritó pero qué pasó salió escapó por su vida cambió su vida hizo lo que estaba molestando quisieran los demás no ese hombre murió adentro murió dentro de sus propias profecías pero no como mártir ojo y oído no lo pongan como mártir el papel de él no es contado positivamente el papel de él es contado para mostrar que hay muchos que hablan y gritan de una sola cosa ni la hacen ni cambian y como ese hombre que habla conflicto de los siglos que estuvo amonestando por siete años continuo también van a caer presa de su propia predicción y no van a escapar ni por su vida ni por su familia ni por sus hermanos es usted de esos veamos el cuadro en el mundo se tiene que mover al mundo preparar el camino para que pueda existir tres cosas uno poner la plataforma para la ley dominical dos abrir las puertas en el mundo para el fuerte fregón y tres entonces vendrá un nuevo orden mundial este asunto no solamente es de papa y papa este asunto es sobre los líderes del mundo y si usted no ve eso hoy lamento decirle que usted tarde que temprano como las cosas no van a salir como le han dicho que van a salir como esperaba que salieran y van a tomar otra ruta por ejemplo ¿cuántos de ustedes oyeron se gritó se dijo viene la ley dominical la van a implementar vámonos de este país llegó la hora Jesús llegó y yo les pregunto a ustedes ¿qué pasó? ¿dónde estamos? ¿no lo dijimos antes de la venida del papa? ¿y no lo estamos diciendo después de su venida? ¿y lo vamos a seguir diciendo hasta que alguien en el pueblo entre los hijos de Dios diga óyeme es cierto yo tengo que estudiar esas otras profecías porque el cuadro no lo tengo claro esa es la razón porque estos temas son súper importantes Isaías 19 versículo 2 y revolveré traeré una revolución un conflicto un pleito entre egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano ojo y oído cada uno contra su prójimo ciudad contra ciudad y reino contra reino queridos hermanos está claro el evento de África el evento del Medio Oriente el evento específicamente con Egipto dice que iba a ir involucrando egipcio contra egipcio hermano contra hermano hermano contra su prójimo y luego ciudad contra ciudad y luego reino contra reino por eso es que este evento tiene no tuvo tiene un efecto dominó por eso es que CNN México claramente lo dijo bien Egipto para muchos el país árabe la revolución está incompleta eso es claro pero que tiene que ver esto ahora con el liderazgo vamos a analizar la parte 2 y usted todo lo que tiene que hacer es ir y ver una cronología de el liderazgo recientemente del 2010 para acá en Egipto dijeron estamos cansados con este hombre vamos a sacarlo refiriéndose a Mubarak este hombre había gobernado por alrededor de 30 años comenzó el 14 de octubre de 1981 y fue depuesto el 11 de febrero del 2011 más tarde se elige a Mohamed Morsi el 30 de junio del 2012 pero lamentablemente tuvo que dejar el puesto el 3 de julio del 2013 ¿por qué? mis hermanos Egipto entró en un conflicto terrible el liderazgo no va a tener paz por una simple razón porque no solamente Dios así lo ha dicho sino porque Dios no puede mentir su palabra no puede mentir y si Dios lo dice tiene que tener una razón y se los voy a leer pero quiero contarles esta pequeña pequeño regazo de la historia que ocurre aquí con Egipto primeramente todos saben que quitan a Hosni Mubarak porque la situación estaba terrible dijeron queremos algo nuevo y ojo nunca en la historia de Egipto se había utilizado la democracia para derrocar a su propio presidente eso fue nuevo y todos saben por qué por el otro lado ustedes deben de saber y pueden ir a investigar de que Egipto a través de este presidente comenzando desde nacer Estados Unidos comienza una alianza tal que él es asesinado más tarde sube al puesto esto fue allá en 1954 a 1956 1900 en adelante 1956 1970 pero este hombre fue asesinado y saben por qué porque él hizo alianza con Estados Unidos con Occidente para poder evitar un conflicto en el Medio Oriente con respecto a los judíos más tarde entra Anwar el Sadat de 1970 a 1981 y después de él entra Hosni Mubarak el mejor líder digo mejor en el sentido que fue uno de los que mejor se comportó al pie de la propuesta de alianza con este país para mantener la paz en el Medio Oriente para evitar una tercera guerra mundial y esto permitió de que ellos recibieran dinero millones para equiparse y evitar una guerra en el Medio Oriente así que ustedes pueden leer eso en libros en enciclopedias básicamente repito llegaron a ser Egipto llegó a ser el mejor aliado para Estados Unidos y desde allí ha estado recibiendo millones y millones de dólares para mantener esa alianza y evitar una guerra en el Medio Oriente pero de acuerdo a fuentes se dice que esta revolución fue provocada primero por la Biblia segundo por el interés de Occidente ustedes pueden leer si quieren ir alguna noticia específica a actualidad.r.com o rt.com actualidad.rt.com dice así Estados Unidos concede a Egipto 1.500 millones de dólares en ayuda militar o sea millones ha estado recibiendo para mantener y ustedes pueden ir y leer un poco más información sobre el punto entonces ha ido avanzando en una alianza para mantener esta paz pero según fuentes Mubarak se estaba desviando ya no estaba del todo respetando la alianza así que de la noche a la mañana una revolución pero la intención era cambiar de líder para continuar con la paz que se estaba gozando en el Medio Oriente o sea esas guerritas no era nada en comparación de si Egipto no hubiese sido el eje desde 1954 1950 para acá para mantener la paz y no voy a entrar en esos detalles ahora porque el tiempo vuela y aquí no puedo porque es demasiada información y algunos la verdad no leen no están informados y dicen y de qué está hablando el hermano debería estar hablando de las bestias y del papa y del sábado todo eso es cierto pero esto también es cierto porque van a entender que Dios no miente Dios dice algo por una razón entonces cuando ven de que Mubarak se estaba desviando del proyecto original y aprovechándose de los millones dicen pues hagamos aquí un cambio entonces se permite la revolución se apoya la revolución y hasta Estados Unidos dijo por favor Hosni Mubarak su tiempo llegó de que usted salga del puesto dele el gusto al pueblo una nueva era para Egipto y aquí es donde hermanos viene la espada pero en la espalda a Occidente porque querían uno igual o mejor hacia la democracia como Hosni Mubarak pero se encuentran con un Mohammed Morsi y por qué es importante este detalle porque Mohammed Morsi era radical ortodoxo musulmán y prometió y juró volver a Egipto a la fe musulmana y quitar del camino todo lo que tuviese que ver con democracia con cristiandad y con Occidente se han preguntado por qué apenas duró un año ah porque no convenía a los intereses pero eso da igual lo que piensen o no los gobiernos al final me importa lo que piensa Dios y saben qué dijo Dios aquí les va listos Isaías 19 versículo 4 dice así y entregaré esto es Dios por eso es que en Egipto no va a haber paz las cosas se van a complicar y entregaré dice el Señor a Egipto en manos de un señor duro y un rey violento se enseñoreará gobernará sobre ellos dice quién Juan Lucas no Miguel Martín tampoco el teólogo de Andrus tampoco qué dice dice el Señor Jehová de los ejércitos oh queridos hermanos casualidad lo que está pasando en el liderazgo en los líderes en los políticos de Egipto no casualidad que quitaran a Hosni Mubarak no casualidad que pusieran a Mohammed Morsi no y por qué esto es relevante en la profecía porque Dios no miente dice que en algún tiempo en el fin Egipto iba a tener a tener un zarandeo de liderazgo y en vez de tener algo mejor y hoy podemos decirlo en vez de tener un Hosni Mubarak iban a tener a uno peor del que estaban quitando la corrupción ni hablar interpretación de política internacional totalmente confusa y a quien ponen a Mohammed Morsi y por qué esto es importante queridos hermanos es importante porque como dice este periódico el país Morsi hizo una conexión de partido con la hermandad musulmana o los hermanos musulmanes o sea en vez de avanzar hacia la democracia Egipto una vez sacan a Mubarak avanza hacia atrás regresa al pasado el pueblo pone un líder peor que Mubarak y eso no lo entiendo desde el punto humano lo entiendo desde el punto profético desde el punto humano yo digo pero esta gente no que querían algo mejor no que querían democracia no que querían prosperidad como pueden retroceder tienen que poner a uno mejor que Mubarak pero la profecía no puede mentir dice que Dios iba a hacer que pusieran a uno más duro a un cruel rey y señor sobre ellos y la historia no ha acabado ponen a un líder del líder musulmán la hermandad musulmana del partido de la hermandad musulmana esto empeora la situación no le gusta para nada a occidente y siguen apoyando revolución cambio quítenlo quitémoslo hagamos algo esto no puede seguir así recuerden importante la alianza para mantener la paz y Morsi lo primero que hizo fue tener un encuentro con Irán y dijeron no 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 esto si nos salió por otro rumbo hay que promover cambio hermanos y amigos que como ven ustedes estas profecías si usted entiende el tema del sellamiento si usted entiende el tema del zarandeo entiende el tema del papado en profecía si usted entiende la marca de la bestia usted tiene que entender estas cosas porque también no solo son proféticas sino importantes para entender el proceso la plataforma que va a permitir la marca de la bestia por eso yo con autoridad les puedo decir mientras estas profecías no se cumplan no hay papa no hay presidente de Estados Unidos no hay falso profeta líder del espiritismo no hay nada de lo que hemos gritado por años a menos que estas profecías también se cumplan ¿por qué? porque son las que ponen las plataformas para esas verdades que hemos visto oído y predicado de una y otra vez o ángulo dígame ¿cómo ve esto? ¿le ha inquietado estudiar? ¿le ha inquietado investigar? sí, 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 sí la verdad profética está promoviendo a que estudiemos el antiguo testamento no solo el nuevo testamento a que estudiemos toda la biblia en conexión con el espíritu de profecía algunos dicen bueno, ¿y qué dice el espíritu de profecía? y no el espíritu de profecía nos dijo que estudiáramos las profecías del antiguo testamento y si estuviéramos leyendo aquí puro espíritu de profecía como siempre el coro de los incrédulos ¿y qué dice la biblia? y si leemos pura biblia ¿y qué dice el espíritu de profecía? pues ahí lo tienen completo paquete completo mis hermanos Morsi representando a la hermandad musulmana aliados con Estados Unidos terrible terrible combinación es como poner agua y aceite la hermandad musulmana representada por Morsi que llegó a ser el presidente la hermandad musulmana está conectada totalmente a lo que se considera rebeldes terroristas etcétera 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 ojalá que el tiempo nos permita hoy no aquí termino termino con una oración pero digo esto Dios no miente dijo claramente en Isaías 19 versículo 4 y entregaré a Egipto en manos de un rey de un señor duro y rey violento se enseñoreará de ellos dice el señor Jehová de los ejércitos quiere decir que las cosas con respecto a liderazgo presidentes líderes el congreso de Egipto solamente va a ser para empeorar y los líderes que sigue seguirán ocupando puestos allí van a ser duros y crueles y traerán problemas internacionales que hasta usted y yo vamos a ser afectados ha sido un placer nos despedimos con una oración querido Dios gracias señor por habernos acompañado en esta hora tu pueblo sea bendecido tu nombre glorificado y estos eventos nos puedan despertar en el nombre de Cristo Jesús amén será hasta la próxima gracias por estar con nosotros este fue su servidor Miguel Martín muy buenas noches hasta la próxima gracias 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 gracias